El Banco Central de Reserva mostró los resultados del Censo 2024 en el que más de 14.000 censistas y sobre todo supervisores realizaron y contabilizaron más de 6 millones de habitantes existentes en el país. El Banco Central de Reserva ha dado a conocer los resultados del Censo Población y Vivienda 2024, liderado por su titular Douglas Rodríguez. Este censo, que se realizó de manera digital por primera vez en la historia, contó con la colaboración de más de 14.000 censistas y supervisores en todo el territorio nacional. Los resultados indican que El Salvador tiene una población de 6.029.976 habitantes, lo que representa un aumento del 5% en los últimos 17 años, equivalentes a 285.863 personas. Del total, 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres. Que nos muestran los resultados que dimos ahora, que es producto de un gran esfuerzo realizado entre mayo y junio de este año, donde pasamos en cada estructura de El Salvador, en cada vivienda, y muy amablemente los salvadoreños nos abrieron la puerta. Y esa oportunidad de poder obtener los datos de la información es lo que nos da los datos que estamos dando ahorita, entregándoselos a la población salvadoreña, al gobierno del presidente Nayib Bukele y al mismo presidente Nayib Bukele, para poder generar más y mejores políticas públicas con base a los datos recolectados de los salvadoreños que muy amablemente nos dieron la información. Si es el dato correcto, lo que usted dice, somos exactamente, de acuerdo al censo 2024, 6.029.976 personas que residen en El Salvador en este momento, un 5% más de lo que se registró en el censo 2007. El Salvador también reveló que existen 2.270.170 viviendas en el país, un aumento respecto a 1.668.511 registrados en el censo de 2007. Además, se identificaron 1.920.668 hogares, de lo que refleja un crecimiento del 36.6% desde ese entonces. El desarrollo del censo fue respaldado por la asistencia técnica de diversas organizaciones internacionales, incluido el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, y su director, Simón Cecchini, su rayo el éxito del proyecto, y destacó cuatro pilares fundamentales, la voluntad política, el respaldo de las autoridades, un marco legal adecuado a través de la Ley Especial de Estadística y Censos, y un presupuesto adecuado. Destacar, por ejemplo, que hemos hecho cursos personal de cuatro funcionarios del Banco Central de Reserva, estuvieron en nuestro curso semestral, muy demandante durante el operativo censal, y fueron de las estudiantes más destacadas. Cuarenta funcionarios durante el censo se capacitaron en demografía, en redatante, en nuestro software, o sea, de verdad un compromiso enorme, la voluntad de aprender y de contribuir al país. Entonces, seguir con la capacitación y también en democratizar la información estadística. Para ITV Noticias, Samuel Barrios.